¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Silbatazo con un servidor Héctor Estrada. Vamos a la información es que proveniente del Barcelona de Ecuador, Eric Castillo llegó al fútbol mexicano en 2018 para vestir la playera de los Xolos de Tijuana y a un año después la de Santos Laguna. Ahora busca consolidarse en esta frontera y se ha convertido en un revulsivo para el FC Juárez. Echando mano de su velocidad y técnica individual, a la culebra fue el jugador de Bravos de Juárez que logró poner un alto a la sequía de goles que invariablemente habían contado solo con la firma de Darío Lescano. El ecuatoriano Castillo marcó su segundo gol con Bravos y sacó las papas del horno en el juego en contra de los Tuzos del Pachuca para rescatar el empate a uno. Desde la jornada 5, cuando el equipo juarense enfrentó en el Azteca a Cruz Azul, pues no anotaba otro jugador que no fuera Lescano. Gustavo Velázquez clavó el gol a los Celestes al minuto 86 cuando el partido agonizaba. El originario de Esmeraldas Ecuador llegó al cuadro fronterizo en este torneo luego de la salida de Ángelo Sagal y Leandro Carrijo. Bravos es su tercer equipo en la Liga MX y actualmente suma 486 minutos y 10 partidos, seis de ellos como titular. El equipo juarense se ubica en la posición número 12 de la tabla general en puestos de clasificación y a falta de cuatro jornadas buscará seguir sumando y ganando posiciones. Esto dijo Castillo durante esta semana en el campamento de los Bravos. Creo que siempre para sumar es importante eso, creo que estamos trabajando para aquello, creo que vamos a tener la oportunidad de seguirnos mostrando, de seguir trabajando y creo que va a ser un bonito final de campeonato. Está ahí, creo que depende de nosotros, por ahí cuatro fechas importantes que creo que van a ser para sumar puntos y dependiendo de aquello creo que vamos a estar ahí dentro de los primeros. Vámonos ahora a la vecina ciudad del Paso, Texas para hablar del Paso Locomotive y es que el mediocampista español del Paso Locomotive, FC Yuma Monsalves, fue elegido como parte del equipo de la semana 15 del campeonato 2020 de la United Soccer League. Esto por su desempeño en la goleada que los locos le propinaron al Real Monarchs de Salt Lake City 4 a 0 el pasado domingo y que sirvió para que amarraran el liderato del grupo C y el derecho a jugar como locales la primera fase de los playoffs en lo que será este sábado y recibirán al FC Tulsa. El equipo paseño no recibió gol en los últimos cuatro partidos de la temporada regular, los dos más recientes en un lapso de cinco días, el miércoles 30 de septiembre en el empate a cero con Colorado Springs y el domingo 4 de octubre frente al Real Monarchs. Con la banda de capitán, Yuma desempeñó un papel fundamental en cada uno de esos dos últimos partidos, lo que le valió para ganarse un lugar en el equipo de la semana del campeonato de la USL. El jugador oriundo de Madrid-España jugó completos los 180 minutos de esos dos juegos en los que registró 132 pases efectivos de 135 intentos, además de que ganó el 75% de sus duelos. Yuma es el cuarto jugador de los locos en integrar el equipo de la semana en la presente temporada, después de Luis Chapa Herrera, Brian Rebellón y Dylan Mares. Esto dijo Yuma al término del entrenamiento el día de ayer. Al final puedo jugar ahí, puedo jugar en la posición como ya he dicho más veces, donde me diga el coach, voy a jugar, intentar hacer lo mejor posible para el equipo y a darle, no queda otra donde nos ponga. Esto viene del equipo, desde Aarón, desde Leandro, hasta el final que es Logan, ¿no? Estamos trabajando muy bien y como tú dices el partido importante es ahora, pero estos partidos de atrás han sido importantes para nosotros tener confianza y afrontar este partido. Y ya que andamos allá por el paso Texas, seguimos con información deportiva y es que los mineros de UTEP se han unido a la dinámica que han implementado otros equipos en diferentes ciudades y en Estados Unidos y anunciaron esta semana que se asociaron con el agente Oscar Arrieta de Allstate para invitar a los aficionados del fútbol americano a que hagan llegar siluetes recortadas de ellos mismos para que éstas sean colocadas en las gradas del estadio del Sun Bowl, que se mantiene con una admisión de solamente el 18% de su capacidad. Esto permite a los aficionados de UTEP tomar y enviar una foto de ellos mismos, un amigo, un niño, una mascota y tener una foto de 2D impresa y colocada en las gradas del estadio del Sun Bowl durante un partido de los mineros en casa. Se les recuerda a los aficionados que pueden vestir para la foto con alguna prenda alusiva al equipo anaranjado y azul e incluso hay la posibilidad de que puedan verse en la televisión. Los interesados pueden comprar un recorte por $39 dólares. Una vez que termine la temporada, cada persona que haya enviado una foto podrá recoger su silueta. Cabe mencionar que UTEP Athletics se reservará el derecho de rechazar cualquier foto que contenga publicidad comercial, logotipos, declaraciones políticas, comentarios ofensivos, obscenos o negativos. En más información también que tiene que ver con los mineros de UTEP pero de basquetbol, a partir del lunes 19 de octubre se comenzará con la reasignación de asientos en el Dunn Haskin Center en anticipación a las temporadas de básquetbol varonil y femenil 2020-2021 de UTEP que darán inicio el 25 de noviembre. El distanciamiento social se implementará en la casa de los mineros y el Dunn Haskin Center tendrá una capacidad reducida este invierno. La capacidad de revisada de asientos probablemente será entre 2,500 y 3,000 espectadores para cada juego en casa. Esto se anunciará en una fecha posterior. La reasignación se llevará a cabo durante dos semanas del 19 al 30 de octubre. Los miembros del minor athletic club y la oficina de boletos Asenberg Family se comunicarán con los poseedores de boletos de temporada por teléfono y correo electrónico. En esta semana estarán programando citas de reasignación. Si los aficionados no seleccionan los asientos durante la hora designada para la cita se hará todo lo posible para poderlos colocar lo más cerca posible de sus asientos originales. Todos los juegos en casa de básquetbol varonil y femenil de UTEP contarán con asientos reservados esta temporada para que se puedan seguir los protocolos de seguridad. No habrá asientos de admisión general al igual que en los partidos de fútbol americano. Todas las entradas para el básquetbol y los pases de estacionamiento ahora son digitales. Además de una política de bolsas transparentes estará vigente en el Dunn Haskin Center a partir de la temporada 2020-2021. Eso ha sido toda la información aquí en Silvatazo. Usted ya lo sabe, nos vamos a ver el día de mañana con mucho más de los deportes.